bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este maravilloso canal el de suir fan 12 el día de hoy y finalmente después de mucha espera les traigo el top 10 de los mejores momentos de la tercera temporada de my little pony la magia de la amistad me gustaría decir que este vídeo tardó lo que tardó principalmente debido a los problemas que tuve con youtube con el copyright además de la falta de inspiración y algunos otros problemas pero ya que todo eso se encuentra mucho más calmado por fin he podido hacer este vídeo les recuerdo que los momentos expuestos en la lista son mis gustos personales también les recuerdo que los momentos estarán en español latino por último recuerden que por mejores momentos me refiero a los más divertidos los más épicos y sobre todo los que más recordaremos muchos fans de las de la serie sin más que decir comencemos en el fondo del ranking se aproxima un momento con doble propósito por un lado es un momento divertido hilarante y genial y por el otro supone un hito en cuanto al emblemático grupo de las cutie mark crusaders quizá lo más genial de toda la escena sea ver a las cuatro cutie mark crusaders por primera vez unidas a la vez que poder observar una de las más divertidas actuaciones de sweetie belly squirrel en la temporada sin embargo considerando que poco se ha vuelto a tratar este tema quedando un poco en el olvido si se queda en el último puesto del ranking y compañera de cutie mark crusader quedas aceptada solemnemente en este día en presencia de tus compañeras hermanas amigas confidentes camaradas comadres felicidades debo recordar revisar esto en una temporada plagada de momentos emotivos y no podía faltar la participación del quizá personaje más sensible entre los potrillos en esta escena las cutie mark crusaders se sienten no solo traicionadas sino también extremadamente desanimadas cosa que su nivel no tiene la más mínima intención de esconder estallando en un fuerte llanto que nos demuestra de nuevo la fragilidad sensibilidad y personalidad de este increíble personaje número 8 en el primer episodio después del inicio de temporada salta a la vista una de las escenas más alocadas rompedoras de cuarta pared y quizá hasta proveedoras de memes y fanservice de toda la temporada si pensamos que pinkie pie era una poni alocada decenas de ellas son cientos de veces peor en esta escena queda la palpable evidencia de ella la cereza de esta escena es sin lugar a dudas la descarada referencia a las generaciones anteriores de my little bunny que nos hace quedar impactados con la capacidad de pinkie pie para romper la cuarta pared con mucho estilo y clase número 7 hablando de momentos divertidos que dejaron huella en medio de la temporada nos topamos con una escena que no sólo es graciosa con sudor o su inicio sino que también nos muestra como la ternura es un arma de increíble manipulación su nivel ha resultado ser más lista que sus amigas crusaders en esta escena además de dejar entrever su lado un poco malvado un momento corto pero digno de mención y con una expresión facial que quedará en nuestra memoria por mucho tiempo claro necesito encontrar un atuendo más apropiado para la rudeza ven les dije que querría ir Número 6 dependiendo del ángulo que se le mire este puede ser un momento épico o gracioso en realidad se trata de un momento con dos partes por un lado vemos la increíble y descarada troleada de dejar en blanco a los habitantes de close day anunciando en su propia tierra que han perdido la sede de los juegos los juegos de ecuestria serán en la ciudad de llegó a del fia por otro lado el cual quizás sea el más importante pinky bike toma una frase clásica y la convierte en un chiste divertidísimo no sólo una sino dos estupendas y increíbles veces el imperio de cristal y no la vamos a decepcionar verdad no se la pregunta de toalla nunca creí conocer a la realeza en persona usted es la señora harsh ween y la inspectora de los juegos de ecuestria cierto inspectora de qué cosa tenemos a la bonita y no es decir sí número 5 nuestra ponia anaranjada favorita no se podía quedar por fuera de esta lista en la mitad de este ranking se sitúa la actuación más desastrosa e irreal que se haya visto nunca no sólo es la peor actriz del mundo en cuanto a fingir miedo sino que tampoco intenta demostrar que está en peligro demostrando tranquilidad absoluta e incluso poniéndose a ella misma en la boca del lobo literalmente un momento que resulta gracioso por la actuación en sí y por la inocencia de un personaje tan divertido como spy y que quizá pueda pasar a la historia por ser la manera más brillante de interpretar una idea repetida hasta el cansancio no tú me lo pediste y como un noble dragón y seguidor de mi código de dragón yo eso fue muy convincente no estamos perdidos ves así se hace baja ¡Ay, no! ¡Oh, creo que se me atoró el casco entre dos rocas! ¡No puedo huir de aquí! ¡Soy una linda damisela en apuros! ¡Ayúdame Spike! ¡Espera un momento! Número 4 Acercándonos al podio de nuestro ranking aparece una de las escenas más recordadas, memorables y épicas de esta temporada. Con un enemigo controvertido por un lado, pero impactante por el otro, que está muy cerca de conseguir su cometido y con una Twilight resignada y casi derrotada, es Spike junto con la princesa Cadence quienes salvan el día y ponen el auténtico roche de oro para un inicio de temporada extremadamente vistoso y emocionante. Quizá pase mucho tiempo antes de que podamos ver de nuevo una conclusión como esta en un episodio en una caricatura. En su luz y amor interno asegurar que el Rey Sombra no regrese. ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayúdame! 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 Número 3 En el bronce de este ranking aparece de nuevo el inicio de temporada, esta vez se trata de una escena incomparable por su lado oscuro, por las sensaciones que transmite y por la atención que se puede sentir en el ambiente, convirtiéndose así en uno de los momentos más impactantes de la temporada y de la serie. Ver a Twilight siendo casi maltratada verbalmente por su mentora soltando lágrimas de los ojos es algo indescriptible y casi desgarrador, que le dio un gran toque de drama al episodio, una excelente forma de mostrar lados que no se verían normalmente de ciertos personajes. Pero no lo entiendo, la prueba. No solo no pasarás al siguiente nivel de tus estudios, no continuarás con tus estudios en absoluto. Pero nunca dijo que ella no sería su alumna si fracasaba. ¿No lo dije? ¿Pero ahora qué hago? ¿Tu Twilight Número 2 La pureza, sinceridad, emotividad y fan service se ganan la plata la el que quizás sea el más destacado de los episodios de Skuraloo en toda la serie. Tenemos un momento que se siente increíblemente real, que no se puede llegar a comparar con otro personaje de las Cutie Man Crusaders y que nos muestra lados amables de personajes sumamente duros. Detalles como la princesa Luna o el fanservice que se hizo forjando el lazo de hermandad entre Skuraloo y Rainbow Dash que tantos fans aguardaban y deseaban por mucho tiempo, son cosas que no tienen precio. Añadido a un final de episodio tan épico como cualquier final o inicio de temporada, se convierte en uno de los momentos más recordados de Skuraloo en quizás el mejor episodio de la temporada. Creo que ya sabes el resto. Oye, te voy a contar algo, pero si se lo dices a algún pony, lo voy a negar. La primera vez que oí esas historias, también me asusté. ¿En serio? ¡Claro! Bueno, lo superé porque pronto descubrí que si en verdad existiera un caballo sin cabeza, le ganaría muy fácil. Así que estás buscando una pony que te respalde, ¿eh? Ajá. Sí, tal vez yo pueda hacer algo así. ¿De verdad? Mientras no vuelvas a caer a ríos a la mitad de la noche. ¡Tato hecho! Número 1 Has demostrado que estás lista, Twilight. ¿Lista? ¿Lista para qué? Aunque parezca repetitivo y predecible, la corona de este top se la lleva a la escena más impresionante de toda la serie de My Little Pony La Magia de la Amistad. Era casi un sacrilegio no poner entre los primeros lugares a esta escena que si bien no fue falta de controversia, habrá causado lágrimas en más de un run. Comenzando solo por las tomas de los momentos importantes de Twilight durante los 64 episodios anteriores, haciendo sacar nostalgia hasta el infinito. Siguiendo con la dulce e impactante canción que suena en el fondo y culminando con la aparición de Twilight como alicornio, donde se siembra un final provisorio de la serie que sin dudas deja un impacto increíble. Es casi imposible que volvamos a ver una escena como esta en la serie y quizá hasta lo sea en otras caricaturas. Creo que muchos escritores deben tomar nota y darse cuenta de los ingredientes necesarios para dar lugar a un momento que difícilmente se superará algún día y que para algunos significa un final para esta serie que tanto nos ha dejado. ¡Dwilight! ¿Eres tú? Jamás había visto algo como esto. ¡Dwilight tiene algo! ¡Eras increíble! ¡Mi nueva compañera de vuelo! Te convertiste en alicornio. Ni siquiera sabía que era posible. ¡Fiesta de alicornio! ¡Guau! Te ves como una princesa. Eso es porque ella es una princesa. ¡Esperen un segundo! ¿Una? ¿Una princesa? Desde que llegaste a Ponyville, demostraste la generosidad, compasión, devoción, integridad, optimismo y desde luego, el liderazgo de una verdadera princesa. ¿Pero eso significa que ya no seré su alumna? No de la misma forma que antes. Aún estaré aquí para guiarte. Pero ahora todas somos tus alumnas también. Eres una inspiración para todas nosotras, Violet. ¿Pero qué hago ahora? ¿Hay algún libro sobre ser una princesa que deba leer? Ya habrá tiempo para todo eso después. Y hasta aquí llega el video de hoy. Me dar lamento mucho su demora. Esperen nuevos videos como este cuando se termine de emitir la cuarta temporada en Latino. Y no dejen de seguir mi canal para contenido de nuevo. Nos veremos en la siguiente ocasión. So let's get to the Crystal Empire and let's do the routine as it wants. And let's win this thing! We've got hearts As strong as horses We've got hearts As strong as horses We've got hearts As strong as horses And we're flying, moving As we gallop to glory We can conquer any challenge we're in We've got hearts We've got hearts As strong as horses Hearts strong as horses We've got hearts As strong as horses As strong as horses As strong as horses As strong as horses Gracias por ver el video